Los delegados municipales de infraestructuras David González, de Tráfico Félix Sabio y de Medio Ambiente Carmen Pozo han mantenido hoy un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos de la Avenida de la Atalaya para abordar demandas y actuaciones concretas en la zona por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar. A instancias de la alcaldesa Carmen Álvarez, los delegados han trasladado a los vecinos y vecinas que a pesar de la falta de medios humanos y técnicos y a expensas de la aprobación de los nuevos proyectos presupuestos municipales, se habilitarán los medios necesarios para ir atendiendo cada requerimiento de los residentes de la zona, como es el caso de medidas para la mejora del tráfico. El responsable municipal de infraestructuras, David González, ha manifestado que la alcaldesa está muy preocupada por la situación de la Avenida de la Atalaya, así como de otras muchas zonas y barriadas de Sanlúcar, pero actualmente el Ayuntamiento no dispone del personal suficiente y de los medios materiales necesarios para atender todas las demandas de los vecinos. Recientemente hemos hecho una actuación en la Ría de Jesús Nazareno, una demanda ya antigua de estos vecinos con la alcaldía que se ha solucionado después de tantos años y poco a poco queremos ir haciendo esto mismo con otras zonas y barriadas de Sanlúcar, dado los pocos medios y poco personal que cuenta con el Ayuntamiento, se va haciendo muy poco a poco. Decir que estamos trabajando ya en unos nuevos presupuestos, que queremos que contemplen una mayor dotación de personal y de medios para ir dando soluciones a todas estas problemáticas ya antiguas y reticentes en el tiempo. Y desde aquí tendemos la mano a que todos los partidos políticos de este Pleno Municipal apoyen estos presupuestos para dar cabida y dar soluciones a todos estos vecinos y todas estas demandas de los ciudadanos. El Gobierno local que preside Carmen Álvarez como alcaldesa está trabajando en unos nuevos presupuestos municipales que recogerán una mayor inversión en materia de limpieza pública y recogida selectiva de residuos, además de dar continuidad a las campañas de concienciación ciudadana en torno al reciclaje.